Que cambie todo, pero no el amor Es la misión más grande que tenemos hoy yo En esta vida hay que aprender, entender y saber Porque esos tiempos son difíciles y amantes que son la verdad Que cambie todo lo que no es el amor Que cambie todo, pero no el amor Nuestra familia es más importante, ya lo sé Ya debemos proteger y volver a tener Porque esos tiempos son difíciles y amantes que son la verdad Porque esos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro No dejemos que se nos acabe creer Todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe creer La vida es un ratito, un ratito, nada más No dejemos que se nos acabe creer Y ahora hay buenos tiempos y los malos ya Se van, se van, se van No dejemos que se nos acabe creer No dejemos que se nos acabe creer No dejemos que se nos acabe creer La mano portador No dejemos que se nos acabe creer Porque esos tiempos son difíciles y amantes que son la verdad Porque esos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro Porque esos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón No dejemos creer, se nos acabe creer Todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos creer, se nos acabe creer La vida es un repito, un repito, nada más No dejemos creer, se nos acabe creer Ya hay buenos tiempos y los malos días Se van, se van, se van Quédate en el amor Quédate en el amor Quédate en el amor